El IPEM 92 de Barrio Quintas de Arguello no puede albergar más a sus casi 500 alumnos. Se está construyendo el nuevo edificio sobre calle Ricardo Rojas, pero las obras llevan más de un año de atraso. Es por esto que el lunes no iniciarán las clases. Día jueves, los padres y alumnos decidieron tomar la escuela el día lunes, que sería el comienzo de clases, por una promesa incumplida por parte del Ministerio de Educación. Firmada en diciembre, en la que decía que el día 2 íbamos a tener una parte de la escuela, esto es aulas, parte de gobierno, que sería dirección, secretaría, para comenzar. Bueno, este establecimiento está en franco deterioro desde hace años. Es más, el mismo gobierno lo declaró en ruinas para ser demolido, porque ya no resiste más arreglos de ningún tipo. Y bueno, la cantidad de alumnos que nosotros tenemos concentradas en este espacio tan chico y tan precario, es imposible trabajar acá. El propio Ministerio estuvo en la escuela hace dos días atrás, y llegaron a la conclusión, acá no se puede dar clase. Están haciendo un nuevo edificio que si ustedes pasan, el cartel reza fecha de entrega octubre de 2013, o sea que ya llevamos un año largo de atraso en la entrega del edificio. Un año y medio resistiendo en este espacio como se pueda. Quedaría que se pongan las pilas del gobierno y que nos den un colegio digno, porque ya estoy cansado de este colegio. Es muy pequeño, nunca podemos hacer actividades físicas, porque los chicos cuando salen en el Jai de Kroos y llenan el patio y no podemos salir con nuestra actividad.